Bueno mi gente, por acá les traigo este video para enseñarles a cómo publicar y vender en Marketplace ya que es una plataforma muy muy completa para vender entramos en nuestro Facebook y vamos a buscar la casita que dice Marketplace y vamos a darle donde dice vender, luego seleccionamos donde dice artículos listo, al ingresar a esta sección nosotros vamos a poder publicar y escribir lo que nosotros vamos a darle el nombre a ese artículo que vamos a vender en este caso listo, yo voy a entrar en mi aplicación la cual yo voy a descargar las imágenes vamos a buscar un ejemplo de un artículo y vamos a descargar las imágenes primero y tenerlas guardadas en nuestra galería de fotografías listo, acá estamos en nuestra aplicación donde nosotros hacemos nuestras ventas y vamos a descargar la imagen, le damos a la flechita donde está al lado del corazón y automáticamente se van a guardar dentro de nuestro equipo celular, de nuestra galería listo, una vez guardado es muy importante destacar acá que a la hora que vayan a colocar el título del producto sea el mismo listo, vamos a darle a añadir fotografías seleccionamos las imágenes digamos más importantes que ustedes crean que sean más relevantes y ya podemos cargar, hay que tener en cuenta que solo permite 10 fotografías el título es muy importante listo, vamos a colocar cepillo, plancha secador en este caso, en nuestro artículo vamos a verificar el nombre de pelo giratorio listo, así está bien yo cada vez que voy a finalizar el título siempre le pongo promoción o le pongo promo y le añado una carita le añado una carita para que se vea como más llamativa a la hora que la gente ve a la publicación el precio, yo siempre coloco el precio que está en la plataforma dice 72.800, no importa, yo lo voy a poner en 72.900 todo puede variar, todo depende de como usted lo quiera vender listo, le ponemos 72.900, perfecto una vez que usted selecciona el título fíjense que en categoría automáticamente Facebook detecta cuál es la categoría de ese artículo si no le aparece la categoría es muy importante que usted la pueda seleccionar listo, algo muy importante acá es donde dice estado siempre tiene que colocar nuevo ya en la descripción vamos a irnos a nuestra aplicación y vamos a copiar la descripción del artículo o si usted quiere poner algo más algo de usted, de usted mismo lo puede hacer en este caso yo copio y pego en algunos productos o en algunos artículos yo lo que hago es colocar envío gratis envío gratis a nivel nacional listo y pongo unas caritas, perfecto acá hay algo muy importante mi gente que hay que destacar y es que a la hora de que ya y esto es todo lo que hay que hacer lo que tenemos que mirar una cosa aquí muy importante donde dice publicar en más lugares aquí abajito publicar en más lugares estos son los grupos que usted tiene asociados a su Facebook los grupos de venta por lo general acá en esta parte solo te permite seleccionar 20 grupos listo, usted selecciona los 20 grupos le da cerrar y le va a dar donde dice publicar arriba listo, le damos publicar verificamos que esto esté bien le damos publicar listo, estamos publicando en este caso Facebook va a hacer una revisión breve del artículo se demoraría unos 30 segundos a un minuto ahí dice activo pero no se activó todavía si nosotros entramos dentro de nuestro producto que acabamos de publicar automáticamente dice tu cepillo está en revisión o digamos tu artículo listo esperemos un poquito y mientras tanto pues si queremos nosotros actualizar nuestros productos podemos ver o donde podemos ver nuestros productos que tenemos publicado simplemente bajamos y le damos donde dice ver todo ahí vamos a poder apreciar todos los artículos que nosotros hemos publicado es muy importante destacar que mantener siempre siempre esta parte actualizada siempre siempre actualizada listo si ustedes se ponen a ver yo he publicado muchísimos productos los cuales pues mucha gente los visita y mucha gente me ha comprado es una plataforma la verdad muy completa la cual la recomiendo mucho para vender facebook maneja algo que se llama anuncios que usted va a poder invertir dinero para que otras personas puedan ver tu producto acá estamos actualizando la página a ver si ya nuestro artículo está en revisión volvemos a entrar y ya si ven que no aparece nada y nos aparece activo y listo automáticamente ya va a aparecer activo las personas que estén buscando en marketplace van a poder apreciar tu artículo ellos se van a poder comunicar contigo a través de tu messenger dentro de tu messenger específicamente en una parte que dice marketplace como ustedes se pueden fijar todas estas personas que están acá me han escrito yo de pronto le he escrito a otras personas por productos que estoy interesado pero si ustedes se ponen a ver acá la gran mayoría son productos que yo he publicado y he vendido en esta página en esta importante plataforma ustedes pueden ver Alejandro está disponible si claro me indica la ciudad es muy importante que cada vez que vayamos a vender un producto que vendamos a nivel nacional podamos preguntar la ciudad o el departamento donde vive esa persona para poder verificar que tengamos cobertura para poder enviar el artículo hasta esa ciudad o departamento si bueno aquí pueden apreciar los otros artículos si la gente pregunta siempre le dan click a la publicación siempre llega si estamos disponibles siempre manejar un buen vocabulario una buena actitud comercial siempre presentándose muy buenas tardes mi nombre es Alejandro González un gusto saludarle claro claro que si tenemos el producto disponible por favor me indican la ciudad para indicarte el valor y listo entonces siempre siempre teniendo una excelente actitud comercial a la hora de vender y entre más rápido respondas muchísimo mejor gracias gracias